5 propósitos de año nuevo que nunca cumplimos. Número 1. Ahorrar el dinero. Difícil conseguirlo y fácil gastarlo. Aplica el reto de los 10 pesos y deja de gastar en cosas que no necesitas. Número 2. Bajar de peso. Bajar los kilos de más no es cosa fácil, tomando en cuenta que venimos de la temporada de comilonas por excelencia. Acudir a un nutriólogo es de las mejores inversiones para tu vida. Número 3. Hacer ejercicio. Es complicado y lo odiarás al principio, pero en cuanto sientas el rush de las endorfinas, lo amarás. Ármate unas buenas playlists y sobre todo diviértete. Número 4. Leer más. El mexicano lee un promedio de 3.4 libros al año y eso es una pena, con lo chido que es leer. Empieza con un libro que te llame la atención, pero no te obligues a seguir si no te gusta. Número 5. Dejar de fumar. No aplica para todos, pero aquellos que se lo proponen cada año, vaya que sufren. Dejando este insalubre hábito, ahorras y cuidas tu salud. ¿Necesitas saber más?